En Barcelona, yo en California, hablamos horas de costa a costa La diferencia de hora es lo que menos importa Nos evitamos tentaciones, lo todo hemos pasado mal de amores El amor no se apresura, dejamos que fluya Siento que te encontré, o puede ser que otra vez me equivoqué Estoy acostumbrado a que todas me fallen, pero en ti no sé qué Siento que te encontré, o puede ser que otra vez me equivoqué Estoy acostumbrado a que todas me fallen, pero en ti no sé qué No conocimos en España, tú tenías novio, a mí alguien me acompañaba Pero era obvio que la atracción no miente Tú eres como una piripiri bam bam Como Selena, mami, nadie te reemplaza Vacación en Punta Cana Y te fue pa' mi casa Siento que te encontré, o puede ser que otra vez me equivoqué Estoy acostumbrado a que todas me fallen, pero en ti no sé qué Siento que te encontré, siento que te encontré, o puede ser que otra vez me equivoqué Estoy acostumbrado a que todas me fallen, pero en ti no sé qué El video en el yate, como te veía, mami, que rico repetirlo, pero en Miami Se te nota que quieres conmigo, mami, se te nota Tú eres como una piripiri bam bam Como Selena, mami, nadie te reemplaza Vacación en Punta Cana Y te fue pa' mi casa Siento que te encontré, o puede ser que otra vez me equivoqué Estoy acostumbrado a que todas me fallen, pero en ti no sé qué Siento que te encontré, o puede ser que otra vez me equivoqué Estoy acostumbrado a que todas me fallen, pero en ti no sé qué No sé qué Vamos pa' Barcelona, Rome, Rome, yeah A la music, a Grizzly, man, a Grizzly, man Vamos pa' Barcelona, Rome, Rome, yeah, yeah En Barcelona y yo en California, hablamos horas de costa a costa La diferencia de horas es lo que menos importa